El carísimo Ferrari descapotable que la foquita dejó manejar a Iván Iturbe, nos recuerda que no es el único personaje que maneja una nave de alta gama. Su compadre Paolo Guerrero se luce con este juguetito por las calles de Lima, un Lamborghini Gallardo LP570, valorizado en 250 mil dólares aproximadamente. Pero este no es el único deportivo de lujo que el Depredador tiene, en el 2011 se trajo un Ferrari 458 Italia, su precio también bordea el cuarto de millón de dólares, un auto con toda la tecnología que tienen los deportivos que compiten en el Mundial de Fórmula 1. El Ferrari 458 Italia que maneja Paolo Guerrero es un auto super deportivo, con techo descapotable y cuenta con una caja de cambios de 7 velocidades. Es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3 segundos. Además alcanza una velocidad de 324 kilómetros por hora, toda una joyita del automovilismo. Pero así como los grandes futbolistas peruanos, la gente de la farándula, también se da sus caprichitos y se lucen con carísimos autos, como el rey de los cueros, Renzo Costa, quien maneja un Ferrari 458, Spyder Rojo, que puede llegar a los 320 kilómetros por hora, su precio nada más y nada menos que 250 mil dólares. Matías Brivio no se queda atrás y también se le vio manejando el mismo modelo de Ferrari. Sin embargo, el popular Mati cuenta con una modesta camioneta Chery Tivo 7 Blanca, cuyo precio es tan solo de 12 mil dólares. Los chicos reality prefieren un estilo más elegante, como Mario Iribarren y Alejandra Bayborria. Ambos manejan un Mercedes Benz clase 250, cuyo valor en el mercado es de 45 mil dólares. Pero no son los únicos amantes de los Mercedes. Mario Hart y Eric Sabater también comparten los mismos gustos. Ambos cuentan con un elegante Mercedes Benz clase A45, cuyo costo puede llegar a los 60 mil dólares. La ex de Paolo Guerrero, Alondra García, no se queda atrás y se moviliza por las calles de Lima en un Porsche Macan color gris. Este auto puede llegar a costar, escúchelo bien, 100 mil dólares. Al parecer a las ex de los futbolistas les queda el gusto por los autos caros, ya que Yasmín Pinedo y Melisa Klug disfrutan sus paseos con la familia en una camioneta Audi Blanca modelo Q7, con tres filas de asientos. Esta nave tiene un valor aproximado de 70 mil dólares. Carla Tarazona también opta por camionetas. Uno de sus autos, una Jeep Grand Cherokee 4x4, el costo de esta Jeep bordea los 40 mil dólares. Y su última adquisición, una camioneta Renault Duster, comprada recién en diciembre, con un precio aproximado de 15 mil dólares. El bomboncito de la cumbia Davis Orozco no puede llevar a su novia Cassandra en cualquier vehículo. Por eso cuenta con una Nissan X-Trail, una camioneta confortable con gran estilo y tecnología, apropiado para viajeros. El bomboncito podría haber pagado por esta camioneta cerca de 50 mil dólares. Finalmente, la popular negrita Angie Arizaga pagó capricho y se compró una BMW Cabrio color negro zafiro, un auto deportivo descapotable, valorizado en 60 mil dólares. Estos son solo algunos de los fierros de Chollywood, autos para todos los gustos, colores y bolsillos. ¡Suscríbete al canal!